Música Bueno, estamos nuevamente aquí en Maipú, una ciudad de oportunidades desde el municipio, con la inauguración de una nueva tecnicatura, la Tecnicatura Superior en Farmacia Hospitalaria. Vamos a hacer la apertura en el día de hoy y seguimos en ese mismo camino que se había trazado al principio, en donde paulatinamente fuimos abriendo distintas carreras, le sumamos a esta radiología, trabajo social, la licenciatura en enfermería y ahora esta carrera. Así que estamos muy contentos de seguir en ese camino en donde se van creando oportunidades para todas las personas de Maipú no solamente, sino también de las ciudades de alrededor. Sumando a esta iniciativa que decía Timoteo, estamos trabajando sobre un convenio para que tengan un lugar donde puedan estar todas las carreras juntas en nuestra ciudad, que seguramente va a ser un espacio educativo en el que podrán tener todos los chicos las aulas de licenciatura de primer año, licenciatura de enfermería de segundo, técnico de rayo, farmacia, todos en un mismo lugar. Eso estamos trabajando para poder concretarlo y a su vez también con Timoteo estábamos hablando recién con la posibilidad de que tengamos la visita de autoridades de la Universidad Maimonides a los fines de seguir entablando lazos y favoreciendo seguramente la situación de mejores oportunidades educativas para nuestro municipio. Mucha más oferta educativa, entonces bueno, ahora vamos a proceder después del acto de charla que tengamos con la gente inscriptos en tecnicatura de farmacia, nos vamos a acercar con las autoridades de la Escuela Timoteo Superior de Ruiz Día, hablar con el señor Intendente para ir articulando este tipo de oportunidades que se están abriendo. En general hemos tenido una buena aceptación, hemos ido sumando alumnos permanentemente, no hemos tenido solamente alumnos locales sino que también alumnos de la región. Ayer yo trabajando por ejemplo en otro partido, se acercaron chicas a decirme que se iban a acercar para llenar las planillas de pre-invisión, que les interesaba anotarse y hacer la carrera de la Tecnicatura Superior de Farmacia. Como sabemos esto da salida laboral no solo a trabajar en instituciones, efectores sanitarios, sino también en farmacia propiamente dicha. Entonces son oportunidades laborales y oportunidades educativas que se ofrecen a la población nuestra y regional. Hay un tiempo, hay un plazo en el que pueden seguir sumándose, por ejemplo hoy nosotros estamos haciendo la reunión de pre-apertura, la apertura propiamente dicha sería el mes que viene, entonces hay todo este mes en el que podemos sumar inscripciones, podemos acercarnos a Acción Social, ya sea de manera física o por teléfono al 422-016, que es la dependencia de salud y acción social, el 022-068 para aquellos que no miren que son de otro lugar, 422-016 y seguramente será atendido por Vanessa Garcilaso o Jeremías Cayuqueo, que le acercarán las planillas de descripción para llenar todos los requisitos que tienen que llegar y toda la documentación que requiere y a la par serán informados de la modalidad de trabajo, de la modalidad de cursada, que normalmente siempre tratamos de que la mayor cantidad de tiempo sea los sábados para que la gente que trabaja tenga la oportunidad de seguir trabajando, seguir teniendo sus ingresos y a la par haciendo un esfuerzo más, teniendo la oportunidad de desarrollarse en diferentes ofertas permanentes que le estamos ofreciendo, desde el Instituto Timoteo Ruzdía y bueno, si Dios quiere se abre una ventana nueva ahora, también con la universidad. Hola, quiero sumar algo de la pregunta, es con respecto a la convocatoria, la gente se acerca cuando hay un compromiso del Estado donde respalda fuertemente a la formación, entonces la respuesta de la gente cuando se siente acompañada se produce una autoconvocatoria.